Por aquí viene llegando todo el mango aquí. Aquí se va. Aquí es donde llega todo. Lo están echando a la banda. Ahí lo van echando a la banda. Poco a poco lo van pasando. Acá donde lo están escogiendo. Y empacando. Aquí está por aquí. Es donde está todo el empaque del mango. Mira nada más que chulada. Y aquí se viene corriendo así. Y aquí lo están empacando. Aquí lo empacan. Y ahí viene la cajita. Y se viene corriendo por aquí. Y acá lo están etiquetando. Ya va saliendo etiquetado. Ya va saliendo etiquetado. No. 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 De chulada. De chulada. La verdad. Así es como se está etiquetando por aquí. Y va saliendo. De chulada. Y así lo van. Acomodando aquí. A las paletas. Poco a poco. Para que vaya quedando. Así. Y de aquí. Ya lo van cargando. A lo que son los trailers. Que están allá afuera. Aquí es. Aquí es. Hoy sí nos dieron permiso de grabar acá adentro. Bueno. Pues es una chulada la verdad. Así es como está todo lo del proceso. Aquí el trabajo del mango que va para Estados Unidos. Aquí está. Aquí está. Chulada. Saludos amigos de Chulada de Campos. Ahí está. Ahí está. El trabajo del mango.